¿Estás grabando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dando fotos? No ¡Echale la cámara! ¡Ese francés ya! ¡Je m'appelle! ¡Je m'appelle! ¡Je m'appelle! ¡Je m'appelle! A ver si traigo, a ver si traigo ¿Estás grabando? ¿Estás grabando, Miguel? ¿Estás hablándolo? Sí ¿Estás hablándolo? ¿Estás hablándolo? ¡Je m'appelle! ¡Je m'appelle! ¡Je m'appelle! ¡Je m' darme!